Yo me encargaré de matarte. Esta vez les tocará pelear conmigo. ¡Y ahora! ¡Aquí se me rompete, por favor! ¡No! ¡De ninguna manera puede perdonar eso! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Puedo burlarme de tus habilidades! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ya más te lo perdonaré! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Prepárate! ¡Aaah! 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 De ninguna manera puede que me parezca eso. Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!